La última sacadera de la noche Fue mucho mi pena andando lejos del pago Y estaba donde nací lo que buscaba por ahí Es oro la misa que no se compra ni vende No es algo que seduzar cuando te sirva y nada más Bailar, 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 bailar Así es como se dan en la amistad mis paisanos Sus manos son... Y la flor de la mitad fue de su rancho Perpucué La vida me ha apretado y tengo que devolverla Cuando el que adorme ya me para la entrega Que mi hueso quiere estar abajo en mi suelo natal ¡Ale! 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 La luna es un terrón que alumbra con luz prestada ¡Oh! ¡Al cantor que cambia con la de gana! ¡Estralla en el corazón eso que trepa por su voz! ¡Estralla en papi! ¡Cantor para cantar si nada dices de un beso! ¡Ay para que no sacas nada miねcio! ¡Si ese silencio cantor lleno de duendes el abo! Santiago es un cantor que canta la chacarera No ha de cantar lo que voy dentro lo sienta Cuando lo quiere luchar entre mis pagos y con el buen La vida me ha enfrentado y dejo que devolverla Cuando ella adorme ya me para la entrega Que sigo a sotilizar a poner mi suelo en andar Gracias, 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 gracias Hasta el año próximo, gracias, gracias, gracias Gracias, 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 gracias Petejo Carabajal Gracias por tanto talento entregado a la música argentina Invitamos por dejar el escenario El escenario no ha sido construido para esta invasión